¡Suscríbete! ¿Qué creen que ahora no comí? Son indicaciones del Dr. Randall Herrera Recuerden que no se miraron la sesión Ayer que me hizo Porque ya tengo que agarrar cuerpo Del rostre Para irme a la playa ¿Ok? Me hicieron una sesión Como unos piquetitos ligeritos Calientitos Que se sienta bien pinche caliente Así como cuando más Cuando ando un excitado Así más caliente que esto Y resulta que son quemagrasa Son quemagrasa para reducir Eliminar Porque pues eliminar la grasa Cabruna que más Y así se me va a estar haciendo Sesión por sesión Y aunque no tenga mi así Voy a quedar terrísima nomás Porque eso sí si los molde yo no sé Y... ¡Ay! El niño de la bici Y ya que es una baica de esas Una bicicleta de esas quiere Y ya se cuenta A ver, apúlteamelo para Llegarlo Deja ¿Qué escándalo mi gente? Ando aquí en el centro Vinimos a comprar De comer Unos ricos y deliciosos Mariscos Ya ves que a nosotros Nos encantan mucho Los camarones Y todos los trucos Y estoy tomando Ahora sí estoy tomando agua Miren ¡Ay! Choco por ir de babosa Estoy tomando agua Que creen que ayer Si miraron Bueno, la gente que me sigue Ayer fuimos con el doctor Randal Herrera Y la verdad Me hizo sesión De inyecciones En la panza Con unos pequeños Piquetitos level Pero eso es para reducir La grasa que tengo No sé si ya ven Que me voy a meter A una cirugía Eso me va a ayudar Mucho próximamente Para lo de Lo que me van a hacer La verdad Como que no sé A dónde estoy Volteando Mira Miró de frente Y miró como Para un lado Mira Porque Mira Estoy mirando de frente O como Los estropajos A Chola Tres pesitos El estropajito Para bañarme Porque ya dice Que a mí no me gusta Bañarme cabronas Para que compro Para que estén Hay de adorno Pues no Ahí les digo Me está eliminando La grasa El doctor Herrera Ay perdón cabrón Estén las ganas De sacarlo Yo No tengo que tomar Refresco Tengo que eliminar La grasa Pues para que funcione Y ahorita ya vamos Directo a la casa Para ya descansar Porque recuerden Que ahora nos toca La transmisión De Cheap TV A las 8 de la noche O sea ya cambiamos Tanto como el día Y el horario Ay no se me que Ya minchagua Ay la neta Para que vean Que tan gorda estoy Ya vengo bien bofeada Nomás de una cuadra Yo creo Es más de una cuadra Llevo ya Vengo bien bofeada Saludos a toda la gente Que nos mira Y en el programa De Cheap TV A la que me sigue En mi canal personal Recuerden que yo aparezco Como Kimberly Y tener la más preciosa No sé si ya lo saben Bueno para la gente Que no sabía Me pueden seguir ya Para tener más suscriptores Y ganar más cash Ok Ay no Que escándalo Estacionamiento Fundadores Miren Este es un Estacionamiento Subterráneo Ay pinche camioncito Tenía que pasar Y el cuerpo de la Wendy Trae español Ridícula Ahorita le dije Ay Wendy Trae español Ridícula Me dice que no Pero bueno Y mañana pues espero Ahora es el cumpleaños De mi gemela La verdad Mira yo me he soñado Con un vestido de novia Que no sé si algún día Se me va a echar realidad Ese vestido Yo lo usé Para mi primera comunión Ese vestido Yo lo usé Para mi primera comunión De hecho Ahí lo tengo Todavía tengo el tocado Todos decían Arriba la novia Yo les decía No pendejos Es mi primera comunión Es que la señora Se me quedó Mirando así como ¿Qué pasa? Están arreglando aquí La Sí No, no pasa nada Mira la señora Le está reclamando a Wendy Que porque se vino Sin pagar la coca O sea No hay necesidad De que la señora La alcance Ya sabía la Wendy Pero la verdad Ya ni traíamos cambio Ya ni traíamos cambio Pero Ay no, ahorita voy a hablar más recién Para que se escuche Todos los círculos Vamos a pasar por la vuelta De los leonesitos Ay no Es que aquí hay muchos escándalos De musication Por favor Que recuerden Que nos la podemos pasar Porque nos tumba El video Y todos los círculos Pero como que agarro La onda del payasín Porque el payasín Es el que la tiene Ay no manches Ya ando bien bofiada Ahora si ya no puedo Ni chinga O sea Acá estamos de la construcción A ver ¿Cómo se dice? Construcción Sí, sí pude Hoy no más No se voy a leer a la música Pero el pinche De ese pico Con el que clavan Eso sí Miren aquí Esta es la hermosa Fuente de los leones Que ahorita está apagada Hace rato vinimos aquí Y estaba prendida Lamentablemente Está cerrado Con cinta Miren Excuse me Y allá están Los baños subterráneos De donde No discriminaron Es una señora Es una señora muy homofóbica Que no dejó entrar A la Wendy Ni a Grecia Al baño de mujeres O sea que ese tema Siempre lo hemos tocado En las transmisiones Y atrás De hecho Esas Las campanas Que se ven allá atrás Son de la catedral De aquí de León Que es muy hermosísima Por cierto Y aquí atrás de mí Este rojo Y este amarillo Y más para allá Esta otra iglesia El cono que se ve A un costado Atrás de mí Que es como un barquillo Como mi cuerpo Que también es para Es un templo O sea que hay muchos templos Alrededor de nosotros Por eso nosotras Somos puras y santas